Y cuando llegas, lo primero que tienes que hacer es ver las pantallas, el horario, a la izquierda está el horario, sobre ese horario te vas fijando, el último es 10 de la mañana, pero ellos son los 10 y 40, así que a dar vueltas. En todos sitios hay para conectarte con su laptop y cargar tu teléfono. Como no tengo todavía la salida, camino y camino y camino, o sea, no hay forma de que te pierdas. Ahora, yo tengo siempre un pequeño truco, que es, puede ser uno, a ver si está acá impresa tu salida, y la otra, este pequeño café. Con esto yo me guío, hasta que estoy bien. Es el único café. Mira. Y acá están las tiendas del Duty Free, así que vamos a pasear mientras te sale la transferencia. Acá también puedes imprimir tu boarding ticket. Si no sabes, hay una señorita que te guía. Ahí hay otra más, ¿ves? Ellas te guían, así que no sabes. Son las 7 y 19, ya tiene la salida, que todavía no está en las pantallas. Ya me dijo cuál era. La F. A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Ah, los tulipanes. Oye, mira eso, qué lindo. Wow, son semillas. Mira, mira, mira. Son enormes. Ay, una te cuesta 19.90, pero son de amarillos. Amarillos. Los tulipanes. Bien, la tienda. Los tulipanes. Los tulipanes. Qué hermosos. A ver, son de madera. Vean. Una te cuesta 4 de 2. Perfumes 2 por 49. Oh, halving 20. ¿Te puedes probar? No, vamos a probar. Pero ese está 53, ¿no? O sea, primero. Como tengo mucho tiempo, me sigo paseando. Ahí está la F. Solito te va a llevar en el camino. No hay forma de que te pierdas. ¿Ves? Acá dice F. Y ahí está la señal. Mira las quesas. Venden paquetes de 4 por 35. Este sí está lindo. Este me lo voy a llevar. Wow. Qué lindo. Qué bueno que te encontré. Ahora te lo muestro después. Qué lindo. Dos gaseosas por 6 euros. Ahí me indica la F. Y es de la puerta 4 hasta las 9. Y ahí como te voy. Y izquierda. Ahí está. Listo. A veces se asusta tan grande y acá hay un Starbucks. Y ahí está otra vez las pantallas. Y tienes que pasar control de tus deportes. Y te dices cuánto te demoras caminando. De 20 a 25. Es un cuarto para las 8. Vamos a ver cuánto me demora. Exactamente 15 minutos. En migración. Si tienes los caras te pueden llevar. Gratis nomás. Ya salí de migración. Ahora ahí está la F. ¿Ves? Parece difícil porque es enorme. Ya pasé la peor parte. Ahora ya me dio hambre. Ay, qué nervios, por Dios. A ver, vamos a conocer qué cosa hay por acá. ¿Lista vaca? A ver. Los zapatos para adentro de la casa. Y esto es la casa de madera. Ah, qué lindo. Mira la cantidad de quesos. Qué bárbaro. Vamos. Ay, quién sabe cuáles son los quesos más famosos del mundo. ¿De dónde, de dónde, de dónde somos? Delicios. Mira qué lindo. Ya está la decoración de Navidad. Acá ven en sándwiches. Pero hay una cantidad de limpia de gente. Qué barra. Mira la flor. Mmm. 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 Lo encontré. Había venido muy temprano, pero ahora ya está. Lima. Once y cuarenta. Se ve. Se ve, se ve. Ahí está. Ahí está la salida. Qué fenómeno. Miren, el árbol de Navidad de Chanel. Wow. Mmm. Es enorme. Ahí vamos a encontrar, si encuentro un apero, que me han encargado, un licor, un tobaco, un chocolate. Los ferreros, dos por veinticuatro euros. ¿No? Más o menos, ¿no? Miren la caja de chocolate linda. A ver, una vueltita. Mira qué lindo que está el aeropuerto de Amsterdam. Wow. Mmm. Precioso. Yo me fui por otro lado. Pero bueno, tengo para pasearme. Todavía se me escucha. Y bueno, ya estoy llegando. Ahí está otra vez la F, pero me estoy paseando un poco porque tengo tiempo. Si no, no está bien. Ahí está otra vez todas las pantallas con los horarios y los vuelos y las puertas. Eso, todo está muy fácil. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde voy? A la E. Voy para acá. Siempre te invitan todas estas amarillas. Entonces, voy para la izquierda. Las chicas de acá, el E. Wow. Ahí voy, ahí voy. Espérenme, ah. Mira las tortas. Y esta es la parte más linda. Mira, estas tazas son asientos para comer o comer algo. ¿Qué parece? Son solamente tres. Mira, ahí está la taza. Bueno, espero que te haya servido este video. Tienes que tener paciencia, calcular los tiempos. Te voy a poner en la cajita todos los detalles. Y listo. Y listo. Ya estoy casi, casi en mi salida. Muchas gracias. A ver, si te da flojera de caminar, puedes venir por acá. Y acá se estoy terminando. ¡H1! ¡Oh! ¡F! ¡Hola, hola! ¡F! ¡Listo! ¡Listo! ¡Calisto! ¡Suscríbete! ¡Compárselo! ¡Cuánta gente que se vuelve loca! Diciendo que es el aeropuerto más grande. Que se puede perder. Que se pone nervioso. Que le da ansias. Pero ahí está. Es en la F2. Seguiré. Ahora sí. Llegué. Listo. Y acá dice a Lima. Y. Lima. 11.40.